Porque están por Chile y no se buscan nada Ellos me tienen tema Que maldito problema Está sonando en todos lados y ninguno de ellos suena Ellos me tienen demas 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 Llegó me acelerado, mi pana no te confundas No pierdo micrófono y tú sabes que la apunta Pasando pozo de agua y montado en cuatro gamas Porque ya se dieron puertas Cuatro rap por saco Yo te tiro en un camaco Yo te rompo con cuamaco, cuatro rap pero frustrado Que quieres sonar conmigo, que la envidia te molesta No le pares, y todo mundo me tiene demas Que maldito problema Ahora todo el putazo quiere que yo la guste Porque ya se dieron puertas que me treta sin orgullo Tienes más tigreaje que tú Y no me hables de mi vine, hechos del calimete Ellos me tienen demas Porque están atras Ellos me tienen demas Porque están atras Porque están mochila y no se buscan na' Ellos me tienen demas Porque están atras Porque están mochila y no se buscan na' Ellos me tienen demas 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 No se tire ninguno porque estos son viral ángulos de izquierda Y ninguno de ellos suena 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 En la tierra, misterioso que se mime los mafiosos Porque los que matan no son los fantamas No son seres humanos porque mueren el alma Se manifiestan en la tierra Misterioso que se mime los mafiosos Porque los que matan no son los fantamas Y que no se tire ninguno porque estos son viral ángulos de izquierda Y donde quiera que llegamos siempre tenemos la paca Que no se tire ninguno porque estos son viral ángulos de izquierda Y donde quiera que llegamos siempre tenemos la paca Me vemos live Dígame a mí que es la que hay Tenemos jipetas y ustedes montan by Etiqueta azul y ustedes blue guys Y nos tiran pa' todos lados porque estamos todos rurales Porque están atrás, Roberto